El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que está trabajando con el presidente chino Xi Jinping para conceder al gigante de telecomunicaciones chino una vía para que regrese rápido al mercado. Asimismo, Trump también ha dicho que ha dado instrucciones para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos se haga cargo del caso. A principios de mes, la compañía tecnológica china suspendió sus operaciones después de que un suministrador norteamericano impusiera una prohibición para parte del gobierno estadounidense. La prohibición se produjo en medio de la escalada de tensión comercial entre Estados Unidos y China.